El último jueves, dos policías del Área de Tránsito y Seguridad Vial de Trujillo, identificados como Augusto Ugaz Vallejos, de 26 años, y Manuel Gómez León, de 25 años, fueron detenidos en flagrancia delictiva por presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de sus funciones. La intervención sucedió luego que el conductor de un vehículo particular de 61 años de edad los denunciara por presuntamente haberle cobrado una coima de 200 soles, debido a que tenía la revisión técnica vencida. Frente a este caso, se pronunció el coronel en retiro, ex jefe policial de la Libertad, Roger Torres, quien aseguró que esta acción es deplorable y debería sentenciarse inmediatamente. Acá hay dos figuras, lamentablemente. En primer lugar, deplorable la acción de la Policía Nacional, de algunos policías, no todos. Acá se puede presentar como cohecho por parte del ciudadano o hasta extorsión del policía. O sea, el policía te intimida, te amenaza para obtener un lucro. Ojalá que sean los nueve meses de prisión preventiva para que ya pongan a buen recaudo esos malos elementos policiales. Yo creo que estas acciones del Poder Judicial y de la Fiscalía deben ser inmediatas. Y ahora aprovechemos la unidad de flagrancia delictiva, que sea rápido, que se declaren prácticamente estos hechos y se denuncie y se sentencie inmediatamente. Según se supo a través del parte policial, el pago a estos efectivos habría sido a través del aplicativo Yape. Y lo más sorprendente, según pudimos observar en unas imágenes, es que uno de los efectivos llevaba colgando en el cuello un QR que permite ser escaneado para posteriormente realizar el pago. El ex jefe policial de la Libertad, Roger Torres, agregó que es una actitud con la más baja calidad moral por parte del personal policial y que la inspectoría de la policía debería estar más atento ante estos casos. Lo peor, lo más bajo, tener pues esa tecnología de QR actualmente para poder yapear o plinear, qué sé yo, lo que se puede decir. Entonces, el colmo de la sinvergüencería de la baja calidad moral del personal policial. ¿Dónde también está la inspectoría de la policía? Hay que estar atento. ¿Cómo voy a ver a un policía de servicio con su celular en la oreja y con un plin acá, con una identificación de QR, como usted lo dice, ¿no? Ese es el colmo. Ese prácticamente está... El arma, como el QR, ahora son armas de delito. La verdad, detesto y denuncio públicamente y apelo para que la ciudadanía no se deje estar manipulando. Roger Torres también recordó que anteriormente varios policías ya fueron denunciados por cobrar coimas en algunas zonas de Trujillo. Se ha visto casos, por ejemplo, el personal de carreteras que han estado cobrando en la zona de Simbal, ¿no? Y diferentes efectivos en diferentes zonas. Hay un oficial superior también que estaba cobrando a un ciudadano común, ¿no? Entonces yo creo que esto ya no se puede permitir. Y sobre todo, como lo digo nuevamente, la autoridad está para hacer cumplir la ley y para poner cosas firmes. Justamente el presidente dijo, Vamos a establecer el principio de autoridad. ¿Cómo establecemos un principio de autoridad si el mismo personal policial está cometiendo su delito? Y peor aún, ¿cómo vamos a establecer un estado de emergencia en un personal prácticamente, en algunos, no todos, vuelvo a decir, que está prácticamente dedicado a la delincuencia y el resto de policías que trabajan honestamente tienen que estar capturándolos y perdiendo tiempo en ellos? Según indicó, es imposible tener un estado de emergencia fructífero cuando el liderazgo de la Policía Nacional está caído y el personal policial prácticamente sin rumbo.